¡Ya se sienta el espíritu navideño! ¡Eh! ¡Ya no estás sola hoy conchitumare! ¡Conchitumaclina! ¡Muy pronto me voy a morir hoy conchitumare! ¡Ayuda, Help me! Asterisco se congela con estilo ¿Y ahí está la fe en su cueva aquí, eh? ¡Oye, aquí es el ADN! ¡Oye, N! ¡No! ¡Chuta! Mejor me voy a quedar en mi cueva ¡Muyente! ¡Chuta se encogeló! ¡Ni modo, pues! ¡Ay no mames! ¡Hay que sacrificarse por su amigo! ¡Ya casi llegó! ¡Llega! Y se murieron los dos ¡Chuta, todo el alfabeto se murió! ¡Se murió todo el alfabeto! ¡Noooo! ¡Nooo, tres, cuatro! ¡Llega! ¡Llega! ¡Halbó, llega! ¡Llega! ¡Llega! Llega! Oh, whatcha do? Made a move, coulda made a move I knew I'd be with you, isn't too late to pursue? I bite my tongue, it's a bad habit Unicha Nugu, mi compadre Da, lo sabía, tú eres espantaviejas D-Civicator Da, lo sabía, tú eres espantaviejas Iba, lo sabía, tú eres espantaviejas Tato maraca Tato maraca, tato maraca Tato maraca, tato maraca Happy 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 Eh, se fue la luz Dico se fue la luz Si no me dices no me doy cuenta Pues ya parado wey Ya ando en eso Y que se apara luz En la madre Wey no le des to la luz Cállate ¿Qué estás haciendo chucha? ¿Ah? Te voy a quitar tu teléfono I've never seen true pretty best friends Only one has to be ugly Immortal sheep Returned to me A misty memory 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 Apurate mierda Protégeme señor Con tu espíritu Protégeme señor Con tu espíritu Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi co... I'm stronger I'm smarter I'm better I am better Basta chiktos Tengo un confirms Qui Pi Pi Merci Amaro 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 Pal Canyon M Dominicana 임 Tengo tus pies Están Horta Horta Están Están Tengo Están Están Leks Están 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora tenemos un azul babón, pero vamos a tener nuestro pacotillo. ¿Qué será que tenemos que hacer? Creo que tenemos que colar todo ahí, y está escrito alfabeto de lore en encima. ¿Será que tenemos que hacer un blue? Ah, tenemos que escribir el nombre de este personaje, que es el azul. Que legal, pero ahora vamos a tener que... ¿Qué es el juego de la forca? No es el juego de la memoria, creo que es el juego de la memoria. Ah, yo pensaba que era el juego de la veía. Es el juego de la memoria, que tiene que encontrar... No, no es el juego de la memoria, es el juego que tiene que encontrar, el Reggie. Ah, vamos ver, erró, y ahora intentó... Y ahora también, no conseguió, es el verde. Ah, tengo que encontrar el que está encima, ahora entendi. Eso amor, ¿qué le intenta ahí? Demorei para entender, demorei, pero entendi. Está bueno, pero mira, ella achó, que legal. Ah, y después coloca otro. Y el M, vamos ver si tú consigues M, por favor, va. Por favor, ele tiene que conseguir ir al menos del Jota. Tomara, tomara que él consiga. Olhe devagarzinho, opa. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Si, si, com calma dá certo. Eita, é muito pesado. Ah, ele não vai aguentar, galera. Não, não. Mas ele está indo, está aguentando. Está aguentando, está aguentando. O problema é quando chega naquela parte reta, porque aí chega naquela parte reta e, ó, acabou. É, vira um nada. Eita, ah, ele vai aguentar. E como ele está indo super bem? Oh, M, o M está indo bem. Vai, vai, vai. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. É só ir devagar. É só, eu acho que já temos o vencedor aqui. Ele vai ganhar. Vai, M. Por favor, M, ganhe. Ele está indo super devagarzinho. Gente, ele está usando a lógica. Ele treinou antes, ele está usando o cérebro. Ele só não pode ir muito rápido, ele está indo rápido demais agora. É, está indo rápido demais, mas eu acho que ele vai conseguir. Ele está freando, freando, frear, 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 frear. Eu acredito, o M vai conseguir, gente. Eu acho que vai. Ah, ele vai conseguir. Yes, o M. Eu não estou acreditando. Ele ganhou, galera, a M de Mário, Mária, não sei, ganhou. Mária. No vídeo de hoje, o Alec e a Lau vão ter uma tarefa nada fácil. O alfabeto Lori está causando confusões nas backrooms. E eles vão ter que ser capturados o mais rápido possível. Isso significa que o Alec e a Lau não vão poder pegar outros Morphs, só o alfabeto. E para isso, eles vão precisar usar uma arma secreta. Se você quer saber mais sobre ela, deixe o seu like nesse vídeo em menos de 3 segundos. Preparados para o desafio? Valendo! 3... 2... 1... Deu! Conseguiu deixar seu like? Então eu vou revelar para vocês sobre essa arma secreta. Dessa vez, eles vão usar um Super Radar Detector de Alfabetos. É isso mesmo. 1... 2... 1... 2... 2... 1... 1... 2... ¿No? ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Hem? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 E B I S F ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!